Mire, en primer lugar, quiero aclarar algunos temas. La detención nunca la ordena un fiscal. En consecuencia, el fiscal lo que hace demora a la persona esta, que está como aprendida, simplemente, y debe comunicar de inmediato al juez de garantía que le interesa la detención. El juez de garantía examinará las circunstancias del hecho y conforme a ello, ordenará o no la detención del imputado. En segundo lugar, el sistema actual que se aplica, que es el sistema acusatorio. Nosotros sabemos que en el proceso existieron tres sistemas. El sistema inquisitivo, en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media. El sistema mixto, que es el que teníamos hasta hace poco y que fue la provincia de Córdoba la que lo adoptó por primera vez y lo impuso en ese momento a través, digamos, de grandes autores, como ser el doctor Vélez Mariconde y el doctor Clario Almedo, que eran sostenedores de este sistema, y el defensor máximo fue el doctor Torres Barr, todo profesor de la Universidad de Córdoba. Ese sistema ya no se aplica. Ese sistema preveía que la instrucción, la investigación, porque intruir significa investigar, la tenía a cargo el juez de intrucción. El juez de intrucción desapareció. La intrucción pasó ahora a manos del fiscal. Tiene la intrucción penal preparatoria. Hay una diferencia entre ambas funciones, en el sentido de que el juez de intrucción generalmente agotaba todas las pruebas para llegar a una conclusión, que era un procesamiento, un sobreseguimiento, una falta de mérito. En la actualidad no es necesario que el fiscal llegue a la verdad material del hecho. Basta con que tenga elementos que lo hagan presumir de que el individuo ha cometido el hecho. Es decir, que tenga esa convicción. Y eso debe plasmarlo en el decreto de remisión de la causa a juicio. En segundo lugar, nosotros adoptamos el sistema acusatorio y en la actualidad, porque es el sistema que mayor garantía le otorga al justiciable, a la persona sometida al proceso. Tal es así que no puede tomársele la declaración inagatoria si no está presente el defensor. En este caso del doctor Cazón, lógicamente que él está defendiendo su posición, pero considero que ha tenido el control del legajo que llevaba a cabo, digamos, el doctor Vega. En consecuencia, ha contado con los remedios procesales que son los recursos. Cuando una persona considera que una resolución lo afecta, le provoca perjuicios, pero perjuicios jurídicos, porque su situación jurídica queda en menor grado protegida y hay una diferenciación, digamos, con relación a la otra parte y se nota que hubo alguna resolución que considera irregular, debe recurrir. Eso no lo resuelve el juez de garantía. Ese recurso sube al tribunal de alzada, que en este caso será la sala de impugnación. La sala de impugnación pide todas las actuaciones, copia de todas las actuaciones, porque no puede, digamos, quedar paralizado el trámite de la causa. Pide copia de todo, se forma el incidente y se lo manda a Salta. En Salta, el vocal de la sala de impugnación estudia el hecho, ve los elementos probatorios y si está de acuerdo con la posición del apelante, del recurrente, revocará la resolución que lo ha afectado y, consecuentemente, todos los actos que de él dependan. Pero en caso contrario, si le da la razón al juez o al fiscal que ha intervenido en la causa, queda firme la resolución. Esto se ha iniciado ya hace más de un año. Sí, es que existen... Quiere decir que todas esas instancias que usted ha manifestado ya han pasado. Cada vez que hubo una prueba, en este caso, el doctor Cazón tenía conocimiento lógico, porque aparte es fiscal. No, el doctor Cazón tenía conocimiento. Entonces, si él consideraba que lo perjudicaba, hacía las presentaciones oportunas. Él tenía que hacer las impugnaciones correspondientes a través de los recursos que prevé el código de procedimiento, como la apelación, el recurso revocatorio... ¿Puede decir que si el proceso ha llegado a esta instancia en la cual se le está pidiendo a él que se lo destituya en su cargo de fiscal para que se pueda continuar el proceso? No, se lo suspende. Se lo suspende en su función. Lo que está pidiendo es la suspensión para que sea sometido al juicio. Eso es algo fundamental, el desafuero. No se puede someter a una persona que tiene fuero. Eso es lo que se está tramitando, creo yo, de acuerdo a las noticias que he recibido. Y eso hace a la garantía del proceso. Eso es una garantía que tiene y que debe respetarse. Con respecto a la capacidad que hay y a los nombramientos dentro del ámbito del Poder Judicial, hoy tenemos la Ciudad Judicial en Tartagal, ha descalificado bastante los procesos y los nombramientos. El doctor Cason ha dejado una sospecha de que no serían muy idóneas las personas que hoy están ocupando cargos dentro del Poder Judicial, doctor. Mire, esa opinión corre por cuenta de quien la dice. Yo considero que el que ha ingresado acá tiene conocimiento. Ese es mi criterio. Desconozco a cuál hecho se refiere, porque yo para hablar de esa manera tengo que referirme a algún hecho que justifique mi afirmación. Él hablaba un poco de lo que el ciudadano común entiende como que son corporativos. No, casualmente yo considero que este hecho demuestra que no existe corporación. Existiría corporación si se trataría de proteger a algún funcionario que aparentemente haya cometido un hecho delictivo. Sin embargo, en este caso, se observa que se inició, se tramitó, se le dio la oportunidad para que se defienda, lógicamente, que ante la tesis definitiva que llega el fiscal, él va a argumentar y presentar los elementos de prueba que considere pertinente en su favor. Y es algo, digamos, lógico que el imputado exponga razones que traten, digamos, de desmerecer una resolución, porque es un juicio contradictorio. Lo penal es contradictorio. Casualmente la característica fundamental de este sistema acusatorio, donde cuando hay contradicción entre fiscal y defensa, interviene el juez de garantía. Si no está de acuerdo con lo resuelto, tiene el derecho a la apelación, va a una sala salta. Entonces, siempre está, digamos, el control sobre el trámite de la causa para llegar a la etapa, para que esa causa, con la requisitoria del auto, digamos, de la requisitoria, llegue al acto procesal más importante del proceso, que es el debate, donde se van a reproducir de nuevo todas las pruebas, donde van a ser citados todos los testigos, donde va a estar, digamos, la divergencia dialéctica, tanto del defensor, el fiscal, y va a ser público el juicio. Es decir que de acá todavía queda un paso grande para llegar a esa etapa, pero no considero, yo no comparto esa posición. El doctor en este momento debe estar nervioso, quizás por la situación que está viviendo, que no es por demás de tranquila, y lógicamente que él va a exponer sus argumentos. De allí, si él considera que hay irregularidades, como fiscal él tiene el derecho a denunciar y para que se inicie la acción pertinente. Se habla de alrededor de ocho casos en que hubo el mismo tipo de intervención por parte del fiscal Casón. Mire, yo sobre ese caso en especial no puedo expedirme porque no lo tramité, no estuvo bajo mi jurisdicción intervenir en esa causa. Pero sí puedo decir así en términos generales, de acuerdo a lo que yo escuché, que se lo acusa por haber ordenado libertades y dar intervención al juez de garantía. De allí que ello se pruebe o no, es otra cuestión. Ese es el motivo. Porque en estos casos, ¿cuál es el trámite regular? Dar intervención al juez de garantía cuando hay una persona detenida y requerida por el juez de otra jurisdicción para que el juez de garantía tome las medidas del caso. Lo primero que debe hacer es comunicarse con el juez requirente si interesa o no la detención de esa persona detenida y si le dicen qué interesa, queda detenido a la espera, digamos, de la comisión que va a extraditarlo hacia el lugar que lo requiere. Pero es el juez de garantía el que debe intervenir. En todo momento. En todo momento. Pero considero que el doctor ha dicho ayer que inició unas denuncias contra personal de gendarmería que aparentemente son los que lo han hecho figurar a él indebidamente como dando esas órdenes. Eso, lógicamente, que está en un periodo de prueba. Si él lo denuncia en el juzgado federal, habrá que esperar también que se resuelva el juzgado federal la situación de esas personas. porque considero yo que puede tener incidencia en la causa esta que se le abrió y que está en trámite ahora por parte del juzgado de segunda nominación, de garantía de segunda nominación. En la causa, que yo entiendo, es otra distinta. En la oculta, dice el fiscal, que es ocultamiento de documentos que sirve como prueba dentro de la causa y que impidió ese ocultamiento que se aplique las medidas de seguridad con relación a la menor, el protocolo de la aplicación del aborto legal. ¿Me entiende? Entonces, eso, el fiscal llega a una conclusión. Tengo que ver yo si comparto esa conclusión, si el requisitorio está en debida forma y, lógicamente, cuando hay un requerimiento de remisión a juicio, se le notifica a quién es imputado y también puede interponer un recurso en contra de ese requerimiento ante la sala de impugnación.